Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de hacer cerveza artesanal hoy os vamos a contar cómo se prepara un starter de levadura para preparar el starter de levadura que vais a tirar al fermentador para que comience vuestra fermentación necesitáis agua y la levadura muy importante, si la levadura es líquida el starter es prácticamente obligatorio que lo preparéis si la levadura es sólida a mí me gusta preparar una disolución con agua ya hervida para que las levaduras se vayan activando antes de introducirlas al fermentador de todas formas podéis introducir las levaduras directamente al fermentador si son sólidas pero bueno a mí me gusta prepararlo así que os vamos a explicar aquí cómo se hace ¿de acuerdo? ¡vamos allá! para preparar nuestro starter tendremos que sacar una muestra de mosto de la olla después del macerado con esta muestra de mosto la mezclaremos con 100 ml de agua y lo herviremos durante 15 minutos en una olla pequeña una vez lo tengamos hervido y esterilizado lo dejaremos que se enfríe a temperatura ambiente tenemos ahí detrás nuestro mosto enfriándose mientras se enfría aprovechamos para preparar nuestro starter tenemos el mosto ya hervido, lo hemos dejado enfriar, lo hemos hervido antes para que se enfriara ahora está a temperatura ambiente y ahora vamos a añadir nuestra levadura la vamos a pesar entre 2 y 3 gramos necesitamos si son 3 gramos mejor que 2, si fermentará mejor y ahora añadimos nuestra levadura al mosto, recordar esta temperatura ambiente le damos unas vueltas para oxigenarlo y el azúcar que tiene el mosto pues hará que la levadura se active simplemente esto ahora lo taparemos con una tapa de plástico y ya está, ya tenemos nuestro starter si usáis levadura líquida también hay que añadir alimento para la levadura recordar que la levadura líquida se puede reutilizar, tenéis toda la información sobre levaduras en nuestra web bueno pues ya lo tenemos todo, el mosto ya está frío a una temperatura ambiente vamos a transportarlo al fermentador no sale pues voy a tirarlo para arriba abajo están todas las proteínas con lo cual no deja que salga el mosto por debajo vamos a medir la densidad de nuestra cerveza perfecta, 1040 está en el sitio añadir la levadura cerramos el fermentador aquí tenemos el airlock con el agua hervida preparamos introducimos no tapamos del todo ponemos aquí la tapita así y ya lo tenemos la cerveza empezará su actividad en menos de 24 horas debería empezar ya a soltar gas y nada ya lo tenemos todo pues nada cerveceros esto es todo en el vídeo de hoy ya tenemos nuestra levadura dentro del fermentador y ahora vamos a dejarlo fermentar durante más o menos 7 días iremos midiendo la gravedad para que comprobar que ya se queda fija esa gravedad y una vez haya concluido esa fermentación la gravedad deje de cambiar introduciremos unos 10 días el fermentador en la nevera a eso más o menos 10 grados está bien y cuando lo saquemos después de esos 10 días embotellaremos pero eso ya os lo contaremos en el próximo vídeo así que no os perdáis el próximo vídeo 2 2 3 3 4 3 4 4